Otro día más encerrado pensando en mis errores Buscando soluciones, pero perdón familia si me tomo mucho en pensar O quizás no ir a visitar, o su cumpleaños olvidar Pero quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero rapear, quiero escribir Quiero estar con mi amigo y también con ustedes Aunque el tiempo no alcance, no es que los olvide, ni sé por qué sucede Quizás la adolescencia, quizás mi paciencia, quizás el colegio, quizás mi tiempo Pero en serio no verlo a mí me pesa Si, si tengo teléfono, pero mi cabeza está en otra parte Está en el colegio y en este arte, y por eso disculpa por no llamarles A vos disculpas si un día le dije que iría Y al otro día la mesa estaba vacía Perdón por mentir y decir que hay tiempo Perdón por camuflar lo que siento Perdón por todo lo amo y lo lamento Lamento las mentiras, lamento si dije que iría Lamento si alguna vez me vieron con cara de no querer estar De infelicidad y con ganas de marcharme Pero a veces quiero estar solo o quiero espacio Ustedes aplauden mis temas y lo valoro harto Pero la soledad que me acompañó hicieron esas letras que les comparto Ey mamá perdón por otra vez no hacer nada Por ser un holgazán Papá te veo infeliz y aún así busco pelear Perdón si te he aburrido tu contraria llevar Perdón viejo si de mis piezas los eché Perdón si de la mesa me paré Pero no sé, quiero estar solo nada más Hermanita son tiempos difíciles y lo sabemos Tú y yo somos inseparables Aunque a veces mal lo pasemos Es pulento verte sonreír Y perdón por mi paciencia Y voy a decir tus pensamientos dañar En serio perdón siempre en mi cora Te voy a llevar Perdón a mi grupo de amigos que siempre está conmigo Por si alguna vez le falleo Me agüeone de que quizás con ustedes me desquido Así disculpen por eso pero perdido Me siento, siento que no sé Lo que está bien, lo que está mal Solo quiero estar solo, escribir y nada más Perdón familia los amo disculpas si no los llamo Si lo que les dije les produjo llanto Perdón por muchas cosas pero en serio los amo Otro día en pijama donde no ayudo en nada Mi mamá intenta abrir mi pieza Y de adentro grito que no pasa y no me interesa Ellos solo quieren pasar tiempo conmigo y lo sé Pero quiero estar solo nomás No es que esté mal ni tampoco estoy bien Quiero reflexionar, quiero estar al cien Dame diez minutos más vale, disfruto y acabé justo de despertar Y mi mal genio, una mala jugada me hará pasar No voy a cambiar, lo siento si es lo que quieren Pero voy a mejorar y ser más consciente con ustedes Familia mía que paciencia me tienen Algún día el tiempo sobrará Y cuando eso pase nada nos separará Ojalá no se haga tarde y tardé mucho en estar Perdón por todo, ahora no sale nada Solo que siempre los voy a amar De verdad No lo duden jamás Nunca Carta a mi familia Paz Ya Está bueno el tema No lo duden jamás